¿Cuál fue el partido de esta primera derrota y qué conclusiones sacaron con el entrenador? Sí, lo estuvimos mirando. Obviamente que no fue un partido por ahí donde hicimos lo que veníamos haciendo los otros dos partidos. Pero bueno, siempre ante las derrotas se sacan conclusiones para tratar de mejorar eso que es lo que todos queremos. Bueno, Santiago, se habló demasiado del primer gol. Te consulto de tu óptica. ¿Qué fue lo que ocurrió tácticamente para que se desarrolle de esa forma? Sí, fue un poco raro, ¿no? Porque el central es el que avanza y por ahí tardamos un poco en salirle. Y después, bueno, yo y Cristian llegamos tarde a interceptar el pase de Romero y eso es lo que deja por ahí a Domínguez que pueda definir solo. Pero igualmente era un partido que, más allá de que nosotros no podíamos tener la pelota o no podíamos presionarlo en el primer tiempo, no nos crearon peligro. Yo creo que fue la única opción que tuvieron en el primer tiempo y la supieron aprovechar. Santiago, buen día. En los dos goles hay un denominador común, los agarran mal parados posicionalmente. No sé si lo pudieron ver, lo pudieron charlar con el técnico. Y después, bueno, se viene Huracán. También un partido complicado, un rival que intenta jugar bien de visitante. ¿Qué pudieron ver? ¿Qué esperás del partido? Sí, a ver. Por ahí en el primero no sé si nos agarra mal parado. Por ahí la decisión la tomamos tarde de no llegar a cortar el juego. En el segundo sí nos agarra saliendo y reemplegamos bien porque llegamos bien a la posición de defender. Después al final no pudo llegar por ahí Cristian cuando salta con Domínguez que le cabecea atrás. Estábamos, éramos cuatro y prácticamente dos que llegamos. A ver, son situaciones que te pasan que hay que solucionarlas, obviamente. Como te decía recién, fue un partido donde en ese momento nosotros nos estábamos sintiendo bien en el segundo tiempo, esos primeros 15 minutos, y nos hacen el gol. Entonces termina por ahí de irte para otro lado, a lo que iba el partido termina por ahí desmoralizando. Y bueno, después ahora pensando en Huracán, nosotros tenemos que tener la misma mentalidad de siempre, tratar de salir a buscar más los partidos como lo venimos haciendo hasta ahora, y no quedar desequilibrados que es fundamental eso. Santiago, perdieron a Facundo Nadalín, va a estar entre tres y cuatro semanas de baja. Preguntarte si pudieron compartir ya entrenamientos con Angelo Gabrieli, quien, bueno, al menos en el partido con Vélez fue su reemplazante natural. Sí, sí, obviamente que Facu venía jugando y es una baja que siempre en un plantel puede pasar. Es algo normal que seleccionen jugadores. Ojalá que nunca nos pase más, ¿no? Porque siempre uno trata de que estén todos disponibles para la decisión del entrenador. Después, todos los que puedan entrar, sea Angelo o al quien le toque, obviamente que está entrenando a la par de nosotros, estamos todos involucrados y metidos a que sigamos creciendo. Bueno, de local, 100% de efectividad. Si bien está pendiente el partido justamente con Independiente, digo, la derrota con Vélez, ¿los obliga a no resignar puntos ahora en el Coloso? Sí, a ver, un poco es así, siempre, más allá de que la idea también es salir a ganar de visitante y salir a hacer un mismo planteo que de local, de local por ahí siempre la obligación es más porque acá nos sentimos mucho más fuertes, entonces, a ver, resignar, no queremos resignar puntos en ningún lado, pero bueno, más en casa, ¿no? Santiago, te pregunto por la sincronización de la defensa y el medio, fue, como decía el colega, fue normal de local ganar, ¿no? Se impusieron de esa forma. Y en esos partidos estaba Fernández más parado como 5, más retrasado que hacía V. No fue lo mismo con Vélez, que incluso en el gol, por ejemplo, estaban en línea. Te consulto cómo se sincroniza justamente el medio y la defensa, teniendo en cuenta que se cambia permanentemente o se ha modificado permanentemente. Sincronizarlo siempre, más allá de los entrenamientos, es por ahí en la cancha, ¿no? Hay momentos que queda uno solo, hay momentos que quedan dos. Estoy hablando de los dos medios centros, ¿no? Que a veces Cacha se suelta un poco más, por ahí el Gato es el que más se suelta a jugar y compensamos con ellos dos. A ver, son momentos del partido donde las decisiones tienen que ser efectivas. Trabajar, trabajamos todo y después pasa también por los momentos de en llegar bien o en llegar tarde o que ellos hagan una jugada buena y te dejen desacomodado. Entonces, son un poco de varias cosas. Trabajarlo, trabajamos todos los días. Gracias. Una consultita más. Se viene el Clásico en Rosario después de este partido y obviamente uno siempre piensa en el primero, pero aparte este año tiene una particularidad que los dos equipos están peleando abajo, una tabla que obviamente ustedes evitan de verla continuamente, pero está a la vista. ¿Lo empezaron a hablar eso, digo, por toda la trascendencia que pasa a tener este partido? No, todavía no. Estamos pensando en Huracán, después de Huracán pensaremos en el Clásico. Que haya un receso en el medio, digo, sirve también pensando en ese partido y todo lo especial que a veces son los clásicos, ¿no? Te tocó vivir alguno en Buenos Aires, digo, pero el de Rosario es muy especial. Sí, se hace un poco más largo, nada más.